Buenas tardes, en este momento haremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Muchas gracias, doctor Machado. Buenas tardes, este es el parte médico de este viernes 21 de agosto. 10,671 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 140 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 73 de ellos son de Mérida, 15 de Valladolid, 8 en Ticul y Humán, 7 en Ticimín, 6 en Peto y Tecach, 3 en Canacín, 2 en Chapab y Tichpehuan y 2 foráneos. Y uno más en Concal, San Silam González, Junucma, Isamal, Motul, Progreso y Tinum. En total ya son 13,492 casos positivos, 143 de los cuales son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 7,403, Valladolid, 1,021, Ticul, 591, Humán, 419, Canacín, 390, Trisimín, 330, Tecach, 283, Progreso, 240, Temozón, 175, Mutul, 130, Junucma, 128, Peto con 100, Isamal, 91, Mashcanú, 79, Acanqué con 72, Oshkushcap con 71, Buxotz y Chemash con 69, Teabo con 56 y Muna con 54. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Ciudad Cauquel con 39 casos, Chubuna con 31, Colonia Centro 30, Juan Pablo II, 24, Vergel y Mulsay con 21 casos, Francisco de Montejo con 20, Las Américas 19, Los Héroes 16, Pojorques, Tiscacal, Opichén y Yucalpetén con 15 casos, 5 colonias 12 casos, Polígono 108, Xoclán, La Reja y Cholul con 11 casos, Pensiones con 10 y Plan de Ayala, Brisas del Norte, Emiliano Zapata Oriente con 9. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 7,402 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 1,818 viven en la zona norte, 2,056 en la zona oriente, 753 en la zona centro, 1,149 en la zona sur y 1,626 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 27 fallecimientos. Se trata de 15 hombres y 12 mujeres con un rango de edad de 2 meses a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica y asma. 12 de ellos residían en Mérida, 5 en Progreso, 2 en Ticul y 1 en Furaneo, 1 más en Jomún, Junugma, Canacín, Peto, Tecach, Ticimin y Humán. En total ya son 1,796 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También 558 personas están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. 467 de los casos confirmados se encuentran hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 99 años. El semáforo estatal está en naranja. Se ha puesto en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en contagios. A las brigadas de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras, para una detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus desean cooperar, proporcionando esta información. Doctor, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.